Si se acaba de unir a Caso Cerrado, este es el caso que está pendiente. Victoria demanda a Gina y le exige ser la guardiana del esposo de esta, que lleva nueve años casada con Alberto, quien fue declarado incompetente, incapacitado hace dos años después de un accidente de motocicleta, en el cual uno de sus amigos perdió la vida. Bueno, Alberto. Bueno, doctora, yo conocí a Victoria en el estudio fotográfico, que fue a hacerle un portfolio, porque ella es modelo, pero llegó en el momento más difícil de mi vida, porque yo estoy casado con Gina, y Gina me hostigaba, y me decía barbaridades, me decía que yo no valía nada, y me trataba por el piso, por todos lados. Entonces, Victoria, el ángel que llegó a mi vida, me ayuda, me trata de ser una persona que yo quiero ser, quiero ser independiente. Pues yo tengo dos operaciones en esta rodilla, y me lastimé la columna vertebral. Yo puedo caminar poco, pero el peso me molesta. Sí, sí, pero parte de esto es porque te volviste a montar en una moto que te ayudó Victoria para que tú volvieras a hacer algo que tú quizás no debiste haber hecho. Yo lo sé, pero esa es mi pasión, yo corro motora de los ocho años, doctora. Pero si lo quieres, no eres permitido. Y mientras que Gina me decía, no te montes, que tú no sirves para eso ya, y todo eso me trabaja, y Victoria me apoya, me ayuda. Sí, pero el apoyo de Victoria te ha buscado otra desgracia, porque mírate aquí, de nuevo, con fracturas y cosas por algo como... Pero no fue culpa de Victoria, fue culpa de la pista que tú... No, no fue culpa de la pista. Porque yo lo llevé al evento. Ahora dime esto, ¿qué tú sientes por Victoria? Victoria es una gran amiga, es como si fuera un amor de padre a hija, es un amor platónico, que es una persona que me ha ayudado... Pero ella no lo ve así, ella piensa que ustedes eventualmente van a tener... Bueno, eso no se sabe todavía, porque mientras que ella me ayude, me trata de ser como una persona de mi ser, ser independiente... Pero es la que está loca. Tú estás de maniguetas, y si otro no tú estás loca... Gina, tú tienes un testigo, ¿verdad? Sí. Pasemos al testigo de G. ¿Y esta qué hace Askin? ¿Qué hace Askin? ¿Qué hace Askin? ¿Qué hace Askin? ¿Tú cómo te llamas? ¿Qué hace Askin? ¿Qué hace Askin? Ok, Camellia. ¿Cómo tú conoces a Victoria? Mira, pues yo estoy Askin, pero puede que me voten mañana, porque ella es bien lambona... Está botada. ...con la dueña del Beauty. Está botada, está botada. Pues ella se pasa difamándola a él, que mira, hasta cago lo tiene. Se pasa difamándola a él, diciendo que él es un vago, que él no hace nada, que mira, ni relaciones de *** no tienen. O sea, que por atrás de él dice cosas de él. Claro que sí, porque está loca. Mira, doctora Madeline Hernández, que pase, por favor. ¿Tú sabías eso, que ella hablaba por detrás de ti? No, 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 me estoy enterando ahora en estos momentos. Ah, ¿te estás enterando? Porque yo quiero que te des compasión, que me ayuden a salir de mi vida, que lo voy a llevar. Alberto, escúchame una cosa. A veces en la vida es difícil aceptar las limitaciones que se nos imponen por accidentes, enfermedades, circunstancias. Tú no vas a volver a ser quien eras antes. Y eso es algo que tú tienes que aceptar. ¿Es difícil de declarar a una persona incompetente? Sí, es bastante difícil. Depende de por qué se declare incompetente. Pero se necesitan muchos requisitos. Una evaluación psicológica, un historial médico que determine que esta persona, obviamente, tiene su enfermedad, sea física o psiquiátrica, que no puede tomar sus propias decisiones porque la discapacidad del señor es más emocional, mental. A veces se hace muy difícil aceptar que ya uno era la persona que era antes. Entonces, como que uno quiere seguir haciendo todas sus actividades. Eso. No todo el mundo que está descapacitado realmente acepta su condición. Sí. ¿Estás viendo cómo es esto? Estoy viendo, doctora. ¿Y estás viendo que no todo el mundo que te dice que te quiere, te quiere bien? Sí, pero mi esposa me peleaba, me hostigaba y me tenía tirado por el piso. Quiere que tomes un medicamento, doctora. ¿Sabe por qué te hostiga y te pelea? Porque te quiere bien. Porque realmente te ama. Pero también Victoria me quiere, me ayuda. El dinero. Y me trata como una persona. Por delante te trata así, pero por detrás no te trata así. Por detrás se burla de ti, dice cosas. ¿Estás viendo qué prefieres vivir como una hipócrita? Además, una persona que lo que le interesa es decir que tiene un marido. Y tú me estás diciendo que tú la ves como una hija. ¿Tú la ves como una hija de verdad o tú la ves como una mujer? Yo la veo como una mujer, pero no tengo el amor ni el deseo de tener relación con ella. Porque ella conmigo ha sido bien apasionada. Me da mi libertad que yo quiero. Lo que tú no le das. Mi esposa llena, que es de que me hostiga. Esto no es sexual para nada. Él lo que está buscando es una liberadora. Sí, una fantasía en realidad. Una fantasía más que otra cosa. Él no tiene ninguna atadura emocional con ella, más allá de lo que ella le provee. Gina, déjame decirte. Primero yo te admiro, porque yo sé lo que es tener una persona incapacitada a su lado. Que resiste los tratamientos, los medicamentos. Que no hace lo que tiene que hacer para su mejoría. Que ve la cosa de otra manera. Mira, te comprendo y comprendo tu frustración y el trabajo que tienes sobre tus hombros. Incluyendo en el limitado el niño que tienen que criar. Y todos los pagos de la casa, yo estoy encargada de... Yo me lo imagino, Gina. Me lo imagino. Sin embargo, te voy a decir algo. Si tú amas a este hombre todavía... Me casé por amor. Yo lo sé. Por interés. Vas a tener que recibir algún tipo de ayuda. Yo no sé si a él, a través de los beneficios que tiene, puedes conseguir a alguien que venga. De vez en cuando, te doy una manito con él, etc. Porque él se siente ahogado, frustrado e inútil. Y yo entiendo que puede estarlo, pero él no lo siente. Y va a resistir. Y va a repetir este evento una y otra vez. Porque está buscando sentirse completo, útil y total. ¿Qué fantasía es conmigo? ¿Qué mente es conmigo? No sé, pero tú tienes que darle la libertad de que él se sienta en confianza de hacer eso. Ustedes tienen relaciones íntimas. No hay intimidad ya. Pero él puede tener intimidad. Pero como está engatusado por este... Bueno, no, no, pero ahora eso hay que revivir. Decisión del caso. Victoria, te niego la demanda. Me parece que el mejor interés de este señor es seguir con la mujer que lo ha atendido. Él no la quiere, doctora. Él la quiere. No la quiere. Él la quiere. Él no la quiere. Él se siente ahogado. No la quiere. Pero él la quiere. Esa es su esposa. Es la que lo ha cuidado. Es la que se ha encargado de él. Es la que se ha sacrificado por él. Y yo no veo que tus intenciones sean puras. Yo lo quiero. Pues yo no lo veo. Y él no te quiere a ti como mujer. Él te quiere a ti como una hija. Aquí hay toda una confusión. Yo creo que él no está ni consciente, claramente, de lo que tú eres y lo que tú haces. Te lo voy a llevar. No te lo vas a llevar porque vas a causar un grave problema y ella puede llamar a la policía porque eso es secuestro. Él está incapacitado y no te lo vas a llevar. Yo me lo veo. De negar. Qué malcriado que eres. Me lo veo. Te niego la demanda, he dicho. Caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Mira a quién te busca, mira. Mira a quién te busca, 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 mira a quién te busca